Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal. Ok, para hacerles las historias, las historias, la historia corta, este video va a ser rapidito porque quiero explicarles a las personas que no me siguen en Facebook, en la parada que para mí como que se enteran de una vez, quiero explicarles por qué no estuve haciendo videos recientemente, hace tres semanas que no publico, así que disculpen por eso y por no haberles publicado durante esas tres semanas. Realmente, ustedes saben que a mí me gustaba publicar bastante y esas tres semanas fueron como que bastante apavoradas, ¿verdad? Estresantes. Fueron semanas de esas en las que todos estos profesores de universidad se reúnen y planean dar los exámenes y los trabajos que entregan todos durante ese periodo de tiempo y fue de verdad como que terrible. Pude terminar todo, espero, ¿verdad? Sacar la mejor puntuación de todo, porque creo que hice un buen trabajo dividiendo, ¿verdad? Los trabajos y haciendo y todo eso. Así que espero sacar buenas calificaciones. Otra cosa que les quería contar, la universidad pues, o como mucho, aparte de mi tiempo, no le estaba haciendo vlogs porque como les había mencionado, hace como desde febrero mi teléfono estaba dañado, lo mandé a arreglar, así que obtuve este fin de semana, ya lo tengo conmigo, lo extrañamos un montón. Yo realmente soy fan de los smartphones. A mí me gusta mucho mi teléfono y el no haberlo tenido, el no haber podido utilizar la internet y, ¿verdad? Tener mi Instagram y mi Facebook y todo aquí no tener que usar una computadora, ¿verdad? Tan grande. Pues de verdad que como que estoy feliz de haberlo tenido, de haberlo tenido, ¿what? De volverlo a tener, porque tuve que básicamente enviarlo a Estados Unidos porque aquí no se podía arreglar, algo así, así que, nada. Este, ya lo tengo, así que les voy a estar haciendo vlogs, espero empezar desde mañana mismo, no estoy seguro. mañana es lunes, estoy grabando esto domingo, bueno, otra vez, la 1 y 25, así que, oficialmente es domingo, no, lunes, lunes 25, estoy grabando, estuve grabando domingo y ahora, pues ya es la 1 de la mañana, 1 y media de la mañana y lo voy a estar grabando, así que, hice muchísimos videos hoy, así que los voy a estar publicando, ya ustedes saben, martes y jueves usualmente, no sé por cuál voy a comenzar, y no estoy seguro si los voy a poder tener uno para el martes, exacto, porque tengo que mañana, mañana no es un día normal donde yo voy a la universidad los lunes, pero, este, tengo que ir por una situación que tengo con unas clases, así que, pues, tengo que ir a verificar eso, entonces, mañana sí lo voy a tener un vlog y se los voy a subir, pero no estoy seguro porque tengo que, cuando llegue, hacer un trabajo y no sé si voy a poder que editar y subirles exactamente para el martes, así que le dejo eso con anticipación, pero, seguro espero que haya un vlog, déjenme ver qué más, estuve básicamente súper ocupado, realmente, no salí mucho, yo creo que salí como dos veces o algo así, pero, nada, eh, si se están preguntando por el material, el material, oh my god, el material, estoy muy universidad, ok, el maquillaje, eh, fue algo que me inventé y lo pude grabar, así que va a ver un tutorial de, de esto, está bastante dramático, por decirlo así, ah, y lo van a ver por ahí, eh, y la ropa, pues es porque estuve grabando un video en específico que, como YouTube cambia todo el, el profile, el perfil, los canales de las personas, pues, las personas que hacemos videos ahora tenemos una opción en la que nosotros podemos poner un video en el que nos introduzcamos, eh, nos introduzcamos y, verdad, habremos acercar nuestro canal y todo eso, este, para las personas que no son suscriptores de mi canal, así que, si entra una persona y no está suscrita a mi canal, este es el video que va a comenzar automáticamente, eh, verdad, cuando la persona entra a mi canal, empieza el video de mi introduciendo el canal, y acerca de mi, acerca de lo que hago en el canal, y todo eso, así que las muchachas que hacen videos de YouTube, ah, verdad, anímense y hágalo, yo creo que es una muy buena oportunidad para que las personas que visiten su canal, sepan exactamente de que es el canal, y que pueden esperar de él, y todo eso, no sé, creo que es algo bastante, como lo digo, en español, eh, helpful, no sé como traducirlo ahora mismo, eh, así que si, yo visito un canal, y no estoy muy seguro de que es, o de quien es, o algo así, pues ese video, pues, te va a ayudar rápido a conocer que exactamente es lo que puedes esperar en el canal, y entonces, verdad, quién es la persona, y todo eso. Ah, yo no di mucha información, así, como que, nada más mencioné que mi nombre, tengo 19 años, y soy de Puerto Rico, y pues, empecé a mencionar más o menos de que es mi canal, por decirlo así, ese video todavía no estoy seguro cuando va a estar aquí, arriba, porque ese video tengo que editarlo bastante, porque quiero hacer ver algo como que bueno, por decirlo así, por eso es que me ven así tan espectacular, este, porque quería crear como que algo un poquito más profesional, no sé, ah, yo siempre soy, como ustedes lo saben, yo siempre comparo tecnología y calidad y todo eso, y pues quería que el video se viera perfecto, y que mi ropa estuviera bien, y que, tú sabes, no sé si este es el maquillaje correcto para ese video, pero, eh, esto es algo que pueden esperar de mí, así que lo quise hacer, este, las nueve que más le puedo decir, muchísimas personas, oh, wow, no lo he mencionado, y se me olvidó de mencionar los videos, que muchísimas gracias a todas las suscriptoras que se han, en verdad, suscritos, o sea, las sustancias, este, al canal, muchísimas gracias, subí, no sé, fue algo como que, rápido, eh, hubieron muchos suscriptores en, en verdad, un periodo corto de tiempo, así que, muchísimas gracias a todas ellas que se han suscrito, así que, verdad, pues, hola, ah, ya saben que me pueden seguir en mi Facebook si quieren, como, interactuar más conmigo, últimamente tampoco estaba publicando en mi Facebook, pero ya comencé hoy a publicar diciendo, verdad, que quiero grabar estos videos, que si tenían alguna sugerencia, me hicieron la sugerencia de hacer el dibujo, el dibujo, el dibujo, el video de Draw My Life, creo que ese video, ese video, no estoy seguro si lo haga, realmente, eh, todavía no estoy preparado, verdad, así que a la persona que me lo sugirió, eh, que no se ofenda, verdad, este, todavía no estoy como preparado, primero que nada, eh, va a salir lo horrible, porque yo dibujo horrible, así que, sería horrible, y segundo, todavía no estoy preparado y tan adentro de YouTube como para dar tanta información personal, porque realmente, uno siempre tiene que pensar, verdad, este, en su seguridad y también, verdad, lo que está llevando a, al público, eh, verdad, este, yo sé que hay muchas personas que, verdad, quieren muchísimo, eh, verdad, como interactuar con uno y todo eso, y yo también, pero, verdad, hay muchas personas que no necesariamente quieren lo más positivo para uno, así que, uno siempre tiene que, como, tener, esos, dos pensamientos, eh, positivo y negativo, y como que, disculpa por eso, pero, no sé, puede ser que en algún momento, en el que yo me sienta cómodo, eh, y tranquilo, puede ser que, entonces, lo hagan, es una opción, eh, claro que sí, yo te voy a visitar muchas cosas, así que, si usted también tiene algún video que quiera que yo haga, me lo pueden dejar en la sección de comentarios, como también le he mencionado bastante, quiero hacer un video de esto, no sé si yo haga o algo así, eh, si quieren sugerirme temas, a mí me gusta hablar mucho, así que, no sé, si quieren sugerirme temas acerca, no sé, este, cualquier cosa, no tiene que ser maquillaje nada solamente, puede ser, ah, me voy a preguntarme cosas, y yo hacer un video en preguntas, yo creo que yo tengo un video así de preguntas y respuestas, me pueden hablar acerca de un tema de, eh, no sé, hablar todo un video de que estaba estudiando, o, hablar de, yo, yo pienso la situación de Puerto Rico, pero si lo hacía, yo no soy muy metido en política, y historia, y leyes, y todo eso, porque yo no conozco nada de eso, pero, verdad, este, no sé, es que me gusta hablar mucho, y cuando estoy así, que ya he terminado de grabar, estoy, hablo por los todos, por decirlo así, expresión puertorriqueña, ah, no sé ni de cuánto ha sido este video, supongo que va a ser rápido, pero, no, es que quería hablarles, hace tiempo no les hablo, y como este va a ser el primer video que voy a subir, pues, nada, espero que les haya gustado, ah, ok, acabo de tener un pensamiento súper raro, ok, vamos a convertir esto en recomendaciones de última hora, rápido, ay, se me olvidé un video grabar, se me olvidé grabar los videos, ahora que me acorde, puede ser que los grabe después, no sé, seguro, nada, para personas como yo, que a veces como que, vamos, vamos muy temprano a la casa o algo así, ah, como tengo, es que se los digo, tengo tantas ganas de hablar, que voy a recomendarles a las personas, verdad, que yo realmente no quiero desayunar mucho, es que a veces, o no tengo hambre, porque me tengo que ir muy temprano, o, whatever, así que, les voy a recomendar por qué no, eh, las barras que yo utilizo, o sea, no sé, que como, y me gustan bastante, y yo las consigo en Samus, y son de la marca Trial Mix, o, bueno, Nature Ballet, eh, que, estos son Trial Mix, tienen un montón, eh, como de almendras, pasas, y cranberries, y, no sé, estas, fruits and nuts, tienen, creo que aquí tiene pasas, tiene almendras, tiene maní, y tiene cranberries, y saben bastante buenas, así, y tienen miel, creo que también, así que las personas que no, eh, de las que me, como necesitan meriendas también, yo utilizo esto para meriendas a la universidad, a la universidad, entonces, me gustan bastante estas, ah, y, las consigo en Samus, creo que, estas son de 30, pero en Walmart venden cajitas más pequeñas, que cuestan como, hay como 3 dólares, esta cuesta como, 10 dólares, o 12, no estoy seguro, y también otra cosa que mi hermana me introdujo, que, ah, ha sido mi perdición este fin de semana, y es, ah, estos tipos de, son como si fueran unos tamaños de yeme, y es Brookside Dark Chocolate Pomegranate, ah, y esto sabe, espectacular, espectacular, es, ah, yo realmente no he probado, y estoy por probar, así que si alguna persona sabe, donde venden Granada, en Puerto Rico, de Dios mío, me sonó, eso está en Puerto Rico, de Puerto Rico, me dejan saber porque yo quiero probar Granada, porque he estado encima de todo lo que es Granada, porque lo probé en, en un yogurt, eh, de estos frozen yogurt, aquí en Puerto Rico, ah, en Menchi, y sabe brutal, ah, y yo quiero probar la fruta como tal, y no he conseguido, así que si alguien sabe, por favor, déjenme saber porque yo quiero probarla. Ah, y esto lo que tiene es, es, como esa parte de la fruta, porque esto tiene como si fueran una pelotita, eh, y envueltas en Dark Chocolate, y saben, espectacular, porque, realmente, no es, la fruta, fruta como tal, es una, como si fueran gomitas, creadas con jugo de la fruta, y también tiene jugo, yo lo leí aquí, tiene jugo, oh my God, ok, tiene jugo de, jugo concentrado, de Granada, tiene de cranberry, y tiene de manzana, y tiene de limón, y tiene a ver qué más, ok, de otra cosa que no sé qué, ah, pero saben riquísimas, así que esta la recomiendo, también fueron de Sam, y esta vale, con algunos 12 dólares, o 10, no estoy seguro tampoco, pero saben riquísimas, así que están las dos, las dos opciones de, del mes, del año, porque esto es básicamente lo que yo como, las barras, eh, mis meriendas, así que, nada, recomendación de comida, ¿por qué no? ¿verdad? Bueno, yo hago muchas cosas en este canal, y quiero que sea así, diverso, así que nada, espero que les haya gustado este super random video, y entonces nos vemos en la siguiente ocasión, bye bye.